Música En una campaña en esa misma ciudad de Nueva York Una de las noches de la campaña hicimos el llamamiento Y entre las personas que llamaron yo vi una persona que aceptó al Señor Vi una mujer, traje mujer, cuerpo mujer, todo, ahí aceptando a Jesucristo Pero cuando hicimos oración por salvación del alma Dios bautizó a esa persona con el Espíritu Santo Y alzado hablando en lengua Yo dije, oiga, qué mujer, esta más agraciada que acepta Cristo Y el mismo Dios bautiza con el Espíritu Santo Alabro, Dios le ama Esta sí es una dama afortunada Y cuando oramos por los enfermos, ahí estaba esa persona Y al llamar a testificar, la primera persona que subió fue esa persona a la plataforma Cuando yo le dije, ¿qué tenía hermana? Me dije, hermana no, hermano ¡Ay, Samaya, sejaba! ¡Aleluya! Lo que estaba frente a mí, hermano, una persona, una mujer Cabello de mujer Larguito Sorrígase que el Señor le ama Traje de mujer, cuerpo de mujer, todo Y yo soy varón Yo era un homosexual Vine aquí esperando la misericordia de Dios Como mi última oportunidad De salvarnos, perderme para siempre Yo le dije, pues, está bien salvo Mi hermano Alabro, Dios le ama Porque si yo lo bautizo con el Espíritu Santo Está escrito en el libro de la vida Me dijo, estoy loco por llegar a casa para botar esta ropa Porque hasta las prendas femeninas adentro Todos son femeninos lo que tengo puesto Qué terrible Estoy desesperado para llegar a casa a poner unos pantalones Y lloré por él con todo mi corazón Me marché Y a los pocos días recibí una carta de esa persona Me decía Todas las formas femeninas de mi cuerpo que usted vio Están cambiando a una velocidad increíble A formas de aspecto masculino Ese papá de nosotros Si es verdad que es vio Sonríase que el Señor le ama ¡Ay, Samaya Zahava! ¡Poveroso Jesús! Pocas semanas más tarde me escribió Y me decía Hermano, si me ve ahora no me conoce Soy un varón en todo el aspecto Y tengo novia Para casarme pronto Pasaron unos cuantos meses más Y mientras predicaba yo Un mensaje Dí este testimonio Y mientras yo daba el testimonio Detrás de la plataforma Había una parejita Jóvenes Los dos Y se reían Yo los miraba y decía Oye, porque es que hay que mucho goza en estas criaturas Y se reían Y se reían Y de pronto Cuando yo termine el testimonio Y termine el mensaje Y demás Mira un un jefe Y me dice ¿Sabes por qué se reían? Porque ese es el varón que usted está hablando Y yo me le quedé mirando Y le hice así Lo llamé Y subí a la plataforma Y dice Sí, yo soy Mira hermano Cuando lo iba a conocer Un joven Un joven muy bien parecido Y con una voz de varón Y cuerpo de varón El Dios de nosotros hermano Es Dios de verdad Mi alma te alaba Jesús Sea bendito Sea bendito Señor Jesús Ay pobre Jesucristo Alabado sea Dios Alabado sea Dios Y él Muy sonriente Señaló a la jovencita Me dijo Mira ella es mi esposa Esta jovencita muy linda Las dos subimos a la plataforma Bueno aquella fue una fiesta allí Con todos los hermanos Esa es la obra que Dios hace Esa es la obra que Dios hace Por eso dice la Biblia Si el Hijo de Dios te libertare Serás verdaderamente libre Oígalo Eso no lo puede hacer ninguna religión No hay hombre que lo pueda hacer Solamente lo hace el Dios del cielo Por la fe En Cristo Jesús Nuestro Salvador La fe en Cristo Mueva al Espíritu Santo A cualquier milagro ¡Gloria a Dios!